¿Qué tal amigos? ¿Cómo han estado? ¿Han practicado leer los muchos sonidos que hemos aprendido? ¡Qué bien! ¡Bien! Ahora aprenderemos un sonido nuevo. Es el sonido D. Y si juntamos la D con las vocales, suena así. ¡Za! ¡Dé! ¡Di! ¡Dó! ¡Dú! Hay tantas palabras con D. ¡Como... ¡Divertido! También lo encontramos en la palabra Nido. Nido, 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 nido. ¡Di! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Nudo! ¡Dinero! ¡Bien amiguitos! ¡Chau! ¡Dinero! 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 ¡Dinero!